La tradición de pintar en familia inicia al son de los galones regalones de coches. Al comprar un galón o más de pintura participas en la tómbola que regala un Toyota Hilux 3500 en viaje de Columbia Tours, más 1000 en efectivo para gastos y 5 mini iPads. Además, recibe grandes descuentos en todos los productos y accesorios para pintar. ¡Gana con los galones regalones de coches!